Báilalo, parecido Travesia Gózalo, mi negra linda Y el legrito de la salsa Gózalo, mi negra linda Y el legrito de la salsa ¿Qué te pone caliente, digo? ¿Qué te pone caliente, digo? Con el legrito de la salsa Es sabrosito Con el legrito de la salsa Baila bonito Con el legrito de la salsa Es sabrosito Baila mi son caliente Usa mi negra linda Ataca a mi rompermosa Está tu guarachita Es apretadito Con el legrito de la salsa Es sabrosito Con el legrito de la salsa Vaya viejito Con el legrito de la salsa Es sabrosito Yo soy el legrito de la salsa Yo tengo trayendo bomba Para quien quiera danzar Yo tengo trayendo bomba Para quien quiera danzar Este ritmo es sabrosito Este ritmo es sabrosito Con tardes tropicales Y si no chispa Vamos a gozar Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el legrito de la salsa Ay, ay Es sabrosito Ay, ay Con el legrito de la salsa Ay, ay Baila viejito Con el legrito de la salsa Ay, ay Es sabrosito Ay, ay Con el legrito de la salsa Es sabrosito Ay, ay Con el legrito de la salsa Ay, ay Baila bonito Ay, ay Con el legrito de la salsa Ay, ay Chiquijón, chiquijón, chiquijón Chiquijón Desde Frontera, Tabasco El maestro Sergio Jiménez El terror Queso Y esos bailadores Con la mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Eso Y una bulla de las solteras Eso Ay, ay Con el legrito de la salsa Ay, ay Es sabrosito Ay, ay Con el legrito de la salsa Ay, ay Baila bonito Ay, ay Con el legrito de la salsa Ay, ay Es sabrosito Ay, ay Con el legrito de la salsa Señoras y señores Vamos a una pequeña pausa Regresamos Aquí en Salón Vargas de la Tropical Somos son del barrio Regresamos Gracias Salón Vargas de la Tropical Salón Vargas de la Tropical Ara